De y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Ya tenemos aquí al nuevo dispositivo Este es el Motorola Moto G10 En la cual, cracks, vamos a pasar a formatear este dispositivo, cracks Básicamente, en este caso, siempre doy el ejemplo de que está con una contraseña En este caso, de patrón, la cual se han olvidado Pero recuerda que si tienes un teléfono igual o similar a este Puedes hacer este mismo procedimiento, cracks También decirles que este proceso va a eliminar absolutamente todo lo que se encuentra en el dispositivo Como en este caso, el patrón O ya también, ya sea como fotos, videos o algo Entonces, antes de empezar, te recomiendo que retires tu tarjeta SIM y tu memoria SD card Y entonces, ok, vamos a empezar con esto Muy bien, cracks, lo que vamos a hacer para esto es Primero, vamos a apagar el dispositivo ¿Sale? Es algo sencillito, cracks En verdad, espero que no se pierdan Entonces, una vez apagado el dispositivo Nada más lo que hacemos es presionar el botón Ok, como podrán ver, este dispositivo tiene aquí tres botones Pero no se preocupen Esto es de power Y este es el botón de bajar y subir volumen en este orden Y aquí tenemos el botón, al parecer es de cámara Pero eso no lo vamos a utilizar, así que no hay problema En este caso, vamos a presionar el botón power O encendido y apagado, que es esto Y el botón de volumen abajo Vamos a mantenerlo presionado por unos Alrededor de unos 5 a 10 segundos ¿Sale? Entonces, vamos a empezar 1, 2 y 3 Mantenemos presionado El botón power y el botón de volumen abajo Hasta que aparezca algo así como esto Y entonces, ya podemos soltarlo Ahora, cracks Como podrán ver, aquí hay unas felicitas para abajo y para arriba En la cual, si presionamos el botón de volumen abajo o arriba Se cambian las opciones Entonces, vamos a buscar la opción que dice recovery mode O modo recovery O modo de recuperación Como quieran llamarlo Donde está, vamos a seguir buscando Aquí está Recovery mode Una vez que lo encuentren Seleccionan con el botón power Muy bien Entonces, vamos a ingresar a ese modo Esperamos un momento Y de aquí, cracks Ok, esto es lo que les pasa mucho Esto de aquí Donde sale no command y todo Entonces, esto es muy sencillo también Lo único que vamos a hacer aquí es Sigan en este orden a los botones Sale, vamos a presionar el botón power Luego el botón de volumen arriba Y luego soltamos el botón de volumen arriba Y luego soltamos el botón power Para que me entiendan Vamos a hacerlo rapidito Presionamos el botón power Lo mantenemos presionado Luego el botón de volumen arriba Soltamos el botón de volumen arriba Y ahora recién soltamos el botón power Así en ese orden Y ya tendremos aquí El menú recovery En la cual, cracks Ahora nos vamos a ir a la opción Que dice por aquí Wipe that factory reset Que está aquí abajito Para desplazarnos Aquí está esta opción Para desplazarnos Nos desplazamos Con el botón de volumen Abajo y arriba Hasta llegar a esa opción Wipe that factory reset Y seleccionamos la opción Con el botón power Muy bien Ahora nos vamos aquí abajito Donde dice factory that reset Seleccionamos con el botón power también Y entonces ya está cargando Dice whipping data Sería algo así como Limpiando datos Ok, esperamos un momento Entonces A que esto pueda cargar Esto es rapidito, cracks Entonces nada más Esperemos un momento Como van a ver Ah, ok, ya está Una vez que finalice Les va a volver a aparecer El mismo menú de hace un momento Entonces Una vez que se haya limpiado Los datos Como dice aquí whipping data Ahora nada más Hacemos Reboot system now Que sería ya reiniciar el sistema Entonces Nada más presionamos El botón power Para seleccionar la primera opción Muy bien Entonces crack Básicamente Lo que acabamos de hacer Es un factory reset O un formateo Como quieren llamarlo Entonces Ok Cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Que ya sería este En su primer encendido Suele tardar Más o menos Entre un aproximado De 1, 2 Hasta 5 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuánto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Entonces no te preocupes Nada más Déjalo ahí tu teléfono Deja ahí tu teléfono Tranquilito Y entonces crack Yo ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Entonces Una vez que encienda Ahora nada más Vamos a hacer el siguiente paso Aquí nada más Seleccionando Su idioma Y ahora cracks Vamos a darle aquí En el botoncito De comenzar Y también cracks Decirles para aquellos Que quieren cuenta FRP de este dispositivo El link lo estaré dejando Aquí abajo En la descripción De este video Muy bien Entonces aquí nada más Le damos en el botoncito De omitir Continuar Muy bien Ahora esperemos Un momento Ahora nada más Es darle las configuraciones A su gusto Como ya dije Aquellos que quieran Quitar la cuenta FRP de este dispositivo El link estará Aquí abajito En la descripción De este video Muy bien Entonces aquí si gustan Ya pueden crear su contraseña En mi caso nada más Voy a darle en el botoncito De omitir Para no hacer el video Tan largo obviamente Y cracks También decirles Que esas configuraciones Que en este caso Yo les estoy dando En omitir Esas configuraciones Lo pueden hacer también Más adelante Así que no hay Ningún inconveniente Muy bien Ahora nada más Le damos en comenzar Siguiente 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 Y ok Esperamos un momento Y de aquí Ya podemos deslizar Hacia arriba Y cracks Vamos a esperar Que aparezcan las aplicaciones Y ya está Y entonces vamos a probar Si todavía Si tiene alguna Cuatraseña de patrón O algo Y como ya podrán ver No tiene ninguna Que vienen por defecto Si tenías más aplicaciones Como juegos o algo Obviamente Todo se ha eliminado Básicamente el dispositivo Está como nuevo Y entonces Eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like Esto Esto es GSM Prime Y yo pues Yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye